La casa de los famosos cuatro. Aleska se pone celosa de Clovis. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Lupillo Rivera le estaba dando clases de seducción a Clovis para cuando llegaran las nuevas participantes. En ese momento salió Aleska y Clovis quiso utilizar todo lo que le estaba enseñando Lupillo Rivera en ese momento. Así que Aleska le preguntó que cómo se iba a presentar ante las nuevas. Y por ese motivo Clovis le dijo las palabras a Aleska que primeramente le enseñó Lupillo Rivera. Le dio la mano y posteriormente la ignoró. Porque según Lupillo esa es la forma de dejar picadas a las mujeres. Que de cierta manera sea su nombre, que les preste cierta atención pero no tanta y al final que las ignores. Es así como dejó directamente sola a Aleska y posteriormente Aleska le comentó que el único problema era que no las podría invitar a su habitación. No obstante rápidamente Clovis le mencionó que tal vez sí precisamente porque hay una cama vacía y todo puede pasar. Ante esto Aleska ya no supo qué decir y mejor se fue. Es así como Lupillo Rivera le dejó en claro que Aleska tal vez sí está enamorada de él en secreto o al menos tiene atracción. Pero lo que pasa es que las cosas no se dieron desde el principio. Pues a su forma de ver Aleska sí se puso un poco seria. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.